Música Estoy enamorado, perdidamente enamorado Estoy enamorado, perdidamente enamorado De ti, niña bonita De ti, niña bonita De ti, niña bonita De ti No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí Olivia sin ti, niña bonita Olivia sin ti, niña bonita Olivia sin ti, niña bonita Olivia sin ti Música Te amo y te amaré toda la vida Siempre serás la luz de mi vida Te amo y te amaré toda la vida Siempre serás la luz de mi vida Música No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí No sé qué pasaría si te marcharas tú de mí Moriría sin ti, niña bonita Moriría sin ti, niña bonita Moriría sin ti, niña bonita Moriría sin ti Moriría sin ti, niña bonita Moriría sin ti, niña bonita Moriría sin ti, niña bonita Moriría sin ti ¡Gracias!